Buenas noches a todos, buenas noches como siempre vamos a tratar aquí en Granada Debate los temas de más actualidad de la semana, su programa de 7 Andalucía, como siempre su programa de debate político de temas municipales, de temas también autonómicos y como no de temas nacionales. Todos están muy calientes y bueno, en los locales que vamos a empezar por ellos hay ya un barullo tremendo y en los mentideros se dice de todo. Ahora lo vamos a comentar con estos tertulianos que vamos a presentarlos inmediatamente. Ignacio, muy buenas noches, ¿qué tal? Muy buenas noches, muchas gracias por vuestra invitación. Bienvenido como siempre a nuestro programa. También a vosotros. ¿Qué hay? Buenas noches, bienvenido. Hola, muy buenas noches, Pilar. Encantado de tenerte nuevamente aquí con nosotros. Muchísimas gracias a vosotros por invitarme. Antonio, ¿qué hay? Buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Pilar. Muchas gracias por llamarme, aquí estoy. Encantado, como siempre, de que estés aquí. César, muy buenas noches. Encantado también de tenerte. Impasible a la demanda. Bueno, pues vamos a empezar, como hemos dicho, por los temas locales. Evidentemente, cada día aparecen más partidos en escena que parece que se van a presentar a las municipales. Algunos son rumores todavía, otros ya se han confirmado como auténticas innovaciones o novedades en el panorama electoral local. Y bueno, a los partidos tradicionales se han sumado una serie de partidos que, bueno, pudiéramos pensar que quizás sean más personalistas porque están más relacionados con personas concretas. Es el caso del partido que recientemente, ayer mismo, Juan García Montero presentó a los medios de comunicación. Hay otros, por ejemplo, como el de Luis de Aro, que también es un partido que se presenta a las elecciones locales que se llama Verdad y Democracia. Y luego también la señora Rivas, la concejala Edil también de Podemos, Edil de Podemos, presenta a otro que es el partido por el bienestar de la gente, creo que es. Bien, bueno, hay una serie de partidos más. Además, la señora Marín, en colaboración con el señor Pérez Tapia, también presenta un partido de una federación socialista liberal. Y bueno, no sabemos qué más puede aparecer en escena. Se habla también de un partido llamado PLIE. Bueno, vamos a hablar de todo esto que probablemente a ustedes todas estas siglas no les suenen para nada. Vamos a hablarlo con nuestros tertulianos esta noche y vamos a recabar inmediatamente su opinión. Ignacio, ¿qué piensas de toda esta atomización del panorama municipal? Pues en principio el panorama político municipal está como el tiempo. No se sabe dónde nos vamos a quedar porque yo he contado hasta 12 candidaturas, más alguna que se puede incorporar a última instancia. Esta campaña apunta por ser una de las más complicadas de los 40 años de democracia que hemos tenido. Y el voto, o el concejal, mejor dicho, en este caso, pues se va a quedar reducido a un par de miles de votos. Con aquella frase bíblica del Génesis, ¿no?, a mi imagen y semejanza, como tú acabas de decir, se están creando partidos de tipo personalista, que evidentemente, bueno, van a interrumpir. Yo creo que no tendrán mucho futuro electoral, pero en cualquier caso sí que va a restar muchos votos o algunos votos a las opciones ideológicas que representen cada uno de ellos. Héctor, ¿qué piensas de este panorama que se plantea para las municipales? Pues lo que creíamos que era algo endémico de la izquierda, que era esa dispersión, ese cainismo y esas corrientes ideológicas que nos separaban, por lo mejor por la forma de una estrella, pues ahora ha llegado a la derecha, lo cual es también sorprendente y no dejaba de ser una normalidad en España que hubiese un único partido de centro-derecha, yo lo considero más derecha que centro, como era el Partido Popular. Es decir, que esta dispersión viene un poco a reflejar también cómo es la sociedad granadina, una sociedad plural, diferente, distinta, con personas que piensan de forma incluso contradictoria. Pero los tres concejales de Podemos, de la marca blanca de Podemos que había en Granada, han hecho cada uno de ellos un partido, es decir, que parece que no es solo una tendencia que se da en la derecha, sino también parece que es la izquierda, ¿no? Es que incluso nosotros, Eco, también presentamos lista en Granada Capital, lista independiente. Uy, ¿ha de hecho? Ya está. Ah, no, 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 no vamos a ser independiente. Ya acaba, eso es otro más. Antonio, ¿qué piensas? Esto al final la gente va a ir a las siglas tradicionales, cuando vea tantísima cantidad de siglas, pues votará a los partidos que conoce o puede que opte por opciones personalistas. Yo creo que los partidos que siempre han tenido representación municipal van a seguir teniéndola. Van a seguir teniendo concejales, PSOE, Partido Popular, Ciudadanos que han tenido representación en el último mandato y Izquierda Unida o como ahora mismo se llama Unida Podemos. Yo creo que seguro entran. Lo más seguro es que entren. En política no se puede decir de este agua no beberé. Pero yo estoy quizás con lo que decía Ignacio. Es verdad que hay distintas sensibilidades ideológicas dentro de la izquierda o de la derecha, pero hay mucho personalismo. Hay mucho personalismo. Porque yo no sé la diferencia, como ha puesto Pilar cuando ha introducido el tema. La marca blanca de Podemos consiguió tres concejales, un buen resultado en las últimas elecciones municipales. Y resulta que salen tres partidos. Cada concejal constituye un partido que no tiene nada que ver con la matriz que le llevó al ayuntamiento. Entonces, estamos hablando de diferencias ideológicas, pero al mismo tiempo, o de sensibilidades ideológicas, pero al mismo tiempo estamos hablando de mucho personalismo. Muchísimo personalismo. Es decir, yo aquí no me dan cabida, yo hago mi partido para probar suerte, a ver si en este maremán no consigo. Yo creo que los 2.000 votos, yo creo que va a estar más caro de lo que parece. Va a estar mucho más caro de lo que parece porque lo primero es el 5%, creo. El 5% ya es lo primero, el tope del 5%. 4.000 votos sale. Y luego yo creo que una vez que hayamos dado el corte del 5%, nos queda que estará 7-8.000 votos mínimo. El primero. El primero. Los segundos ya se van a 4, 3, 2, 3. O sea que vamos a ver cómo termina la cosa, pero es verdad que ahí yo creo mucho personalismo. Yo pongo el último ejemplo, el que hemos conocido ayer, el de don Juan García Montero. Bueno, ¿qué diferencia política o ideológica tiene con el Partido Popular? Vamos, yo no he notado ninguna. El líder del otro partido. Hace sobre todo hincapié, Juan García, en que el Ayuntamiento de Granada necesita gerentes, necesita personas que gestionen. Yo creo que a lo mejor dicen que el PP no gestiona, es lo que viene a decir. Bueno, César, estas opciones personalistas que parece que todos estamos de acuerdo en que son más de un candidato en concreto que de una opción ideológica, ¿tú crees que tienen futuro? Pues yo es que no sé qué decir, la verdad. Este panorama está un poco complicado. Las opciones personalistas son eso, opciones personalistas que responden más a frustraciones y a enfados que a cualquier otra cosa en este momento. De las que se han presentado y que no son tradicionales, por ejemplo, por ejemplo, Héctor acaba de manifestar que se va a presentar aquí en Granada. Esto es un mensaje desde hace ya bastantes años, un mensaje ecologista, un mensaje de transversalidad en la vida social, que ahí está. Incluso en alguna ocasión, con algún amigo y candidato, han sacado 3.000, 3.500 votos, ¿no? En alguna ocasión. Pero el resto, el partido que haya se presentó como, no el partido, sino la iniciativa, como también la del, parece ser que la de Plie, parece ser que otras, pues no responden nada más que a eso. No responden nada más que a intento de permanecer en el sillón consistorial, que si muchos supieran lo que conlleva el sillón consistorial, no querrían estar. Es verdad que algunos de ellos sí quieren continuar, pero yo, ahora sí que es verdad que había muchísimo más personalismo, porque algunos de los próximos candidatos, como el del Partido de la Verdad y la Democracia, el señor Luis de Haro, conoce perfectamente que es estar en un sillón en el ayuntamiento y realmente, no necesitándolo, tampoco es tan sumamente agradable. Por lo tanto, yo creo que esto además lo que hace es que causa desapego en la gente. La gente al final, pues esto lo va a contemplar, pues como yo comentaba el otro día en La Voz de Granada, que esto parecía el camarote de los hermanos Max. Sí, pero yo creo también que en muchas ocasiones el personalismo este que se esconde detrás de alguna de estas agrupaciones o partidos políticos, se creen que es que van a venderse ese candidato porque es conocido. Yo me, vosotros recordaréis, por ejemplo, a Unidad Granadera con Pepe Sánchez Fava, que había sido presidente de la Diputación, una persona súper conocida, presidente del TSJ, y bueno, además, presidente también de Cáritas, con lo cual participaba en muchas asociaciones de tipo heréfico, da igual, y no consiguió los votos necesarios, se quedó a muy pocos, pero realmente no lo consiguió. Por lo tanto, ese personalismo que se enmascara detrás del líder, en muchas ocasiones la gente no comprende eso y no vota, se va a opciones bastante más serias o más identificadas ideológicamente. Y luego también está el trasfondo de las personas que van en busca de un puesto de trabajo, que también sucede, con lo cual también se queda un poco, se dislumbra por parte del electorado esas circunstancias y no los votan. El Sijau decía que los políticos tienen que tener su trabajo como político a tiempo parcial, y en esta ocasión, pues muchas veces la gente identifica la postura que tiene respecto a conseguir ese puesto de concejal o de diputado o lo que sea, con sus circunstancias personales. Por lo que decía Grucho Amar, yo me sentaría a la mesa de un político siempre que pague él. Porque la verdad es que el panorama que presenta Ignacio Andrés Oladó. No es todo, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo de que antes ha citado César Lidearo, por ejemplo, Lidearo está retirado, tiene una buena pensión, una trayectoria para esa pensión de las más altas que se puede hacer. Es importante tener el olivo para revolver. Por lo tanto que se dan situaciones donde la situación personal, pero no ya económica, sino de mentalidad y de protagonismo, de estar presente en un consultorio, porque claro, yo estoy con César, los que hemos estado ahí, los que hemos estado ahí, sabemos lo duro que es. Es decir, yo, lo digo de verdad, yo cuando veo ese afán, digo, bueno, mucho afán de sacrificio, de servicio a los ciudadanos, hay que tener para optar a un sillón en la Plaza del Carmen. En cualquier sitio, yo creo. Pero en un ayuntamiento, desde que te levantas hasta que te acuestas, y si vas por la calle también, la gente te para y te está planteando los problemas. No es lo mismo ser un diputado o un senador que está un poco... Un euro parlamentario. Un euro parlamentario, que es un concejal de un ayuntamiento de tipo medio como este, el de Granada. Sí, que al final sabes todo donde vives y donde trabajas y te esperan. O sea, que los problemas de la ciudad son problemas casi personales. No son fáciles legislando y, por lo tanto, evidentemente, el don del servicio está más acentuado. El tema de la optimización en Granada no beneficia a la ciudad para nada. Al final, por el sistema don, y por el desapego que se cause, va a generar que los partidos más grandes vuelvan a recoger prácticamente el mismo voto. Bueno, no hay muchas más diferencias. Y, por otra parte, hay que diferenciar proyectos personalistas de proyectos personalistas. Porque hemos aludido a Luis de Aro. En Luis de Aro, el único proyecto personal no es el de sentarse a comer. Luis de Aro, el proyecto personal es intentar salir o que no salga otro, para molestar a otro. Pero también, por lo que habéis dicho a César y a Antonio, el tema aquí en Granada es un tema también personal. O sea, aquí se identifican mucho a los candidatos con proyectos. Y los candidatos de alguna de las opciones que se presentan no son de la grado de incluso de sus propios militantes. Con lo cual, atento al dato. Atento al dato. Bueno, ya entramos en los análisis de las distintas listas electorales que traen como consecuencia, posiblemente, desafección de una parte que, en vez de quedarse disciplinadamente dentro del partido, lo que hacen es constituir otro. Y van con nuevo. Pero los votantes no son los que los constituyen, los votantes son otros. Si me dejas introducir, Pilar, que hay que tener en cuenta que dentro de nada tenemos unas elecciones generales. Y eso yo creo que va a condicionar mucho el voto para las municipales. Es decir, que en razón de los resultados que obtengan los grandes partidos en las generales, yo creo que eso también tendrá efecto arrastre para las municipales. Yo creo también que todas estas iniciativas de partidos, de confluencia, ya pasó su ola. Su ola fue hace cuatro años. Y ya estos pequeños partidos localistas tienen poco recorrido. Yo creo que vamos a volver, como decía César, a una concentración en los grandes partidos. También lo decía Antonio. Y los emergentes. Sabemos seguro quién va a tener concejales. El caso es que, según lo que estáis comentando, esta atomización también puede, aunque no mucho, porque parece que se va a concentrar más en los partidos grandes, como estáis diciendo, pero habrá votos que se dispersen y que queden en la nada. Entonces, por ejemplo, toda esa atomización de Vamos-Granada, del partido de Luis de Aro, de todos estos partidos que se han creado de Vamos-Granada, esos son votos que pueden ir a, digamos, a la nada. Es que la izquierda es mucha izquierda. Desde la izquierda cuando no la quiere que gane uno, se divide. Y entonces le quita los votos a los propios suyos. Eso es bastante así. Yo sí quiero decir algo, y es que nosotros cuando... Hablo desde Juntos por Nada, y aquí estamos varios miembros de los que hemos estado activamente en Juntos por Nada, el debate que ha habido ahora teniendo capacidad, es decir, teniendo gente independiente, teniendo apoyo económico para editar, pues el debate que se ha abierto es si merecía la pena ir en un panorama como el que hay. Entonces, pues hemos decidido, de momento, pero hemos decidido que vamos a preservar absolutamente la marca, porque creemos que como cintán o como lugar de apoyo para la ciudad, pues desde Juntos por Nada se pueden hacer muchísimas cosas y no entrar como otro tertius más en esta especie de contienda extraña que está mediatizada y muy condicionada por lo que va a pasar a nivel nacional, con lo que va a pasar del día 28 de abril, y posteriormente veremos qué va a pasar en las municipales. Pero mucho me temo que va a haber un desperdicio de votos muy grande a través de pequeñas iniciativas, ninguno va a llegar a 2.000 votos. Yo creo que sí, que algunos sí, como en el caso, por ejemplo, de ECO, porque ya lo va a sacar en otro momento, pero el resto es que va a ser muy difícil. La plataforma ha tenido aquí en Granada, y sobre todo en esta ciudad, mucho sentido. De hecho, la de Juntos por Granada, por ejemplo, consiguió, porque eso no es que lo diga yo, es que se constata evidentemente que el TSJ no se desmembrara. La plataforma de los hospitales, pues consiguió también un éxito en cuanto a los intereses ciudadanos, por lo tanto, eso dejó en entredicho lo que era... Sí, bueno, dejó en entredicho... Hombre, pero sí, pero que dejó en entredicho la acción política de los que tenían que haberlo hecho y no lo hicieron. Pero porque a lo mejor esas plataformas son transversales. Correcto. Y no hay ningún partido. Que la transversalidad, que Juntos por Granada, fue clarísimo. Nosotros, y con esto me pongo yo a la cabeza, le hicimos una labor de hablar con todo el mundo y que me parece a todo el mundo que era un tema de ciudad, que era un tema de provincia. Entonces estuvieron desde, como se dice, desde la cola hasta el rabo. Ayer mismo, aquí en este mismo estudio, participó Juan Pérez Unquiles en nombre de la plataforma Granadina por el Tren. Y ahí en la plataforma Granadina por el Tren ha tenido sus frutos ese trabajo. Y ahí están distintos partidos, personas independientes, sindicatos, y se consiguió que repusiesen el talgo vía Morera. Está bien, pero... Cositas pequeñas, pero no hay que ser demasiado ambicioso. Perdón. No, 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 no. Nosotros lo que hicimos fue intentar impedir que nadie, identificado directamente con la estructura del partido, la organización del partido, monopolizara el mensaje. Que es lo que ha pasado en otras plataformas. Y yo creo que ahí estuvo la mayor parte del éxito, aparte como reconocimiento de la razón de la situación. Por tanto, nosotros, juntos por nada, aunque está el debate abierto, porque, bueno, es grande y hay mucha gente que todavía quiere pensarlo, no estamos precisamente en ese debate porque se ha producido una excesiva atomización de la vida local de cara a las municipales. Sí, yo es que quizás estemos olvidando que en las elecciones municipales siempre ha habido muchos partidos. Es decir, no es nuevo esto de que haya 15 o 20 partidos. Lo que es nuevo... Que se hagan 5 de los concejales. Lo que es nuevo es que se han partido que se hacen con concejales salientes. Eso es lo nuevo. Y no es privativo ni de la izquierda ni de la derecha. Es decir, es una cosa... Un rara. Es una cosa... Bueno, porque se han dado una serie de circunstancias que... Y eso no es normal. Y no creéis que es lamentable que estamos hablando de los que forman esos 12, 13 o 15 partidos que van a las elecciones municipales y no estamos hablando de proyectos. De esos partidos. Es que el punto... Que lo fundamental... Es que el punto que estamos discutiendo es precisamente ese. Sí, sí. Pero bueno, que ya. Pero que en definitiva... Aquí se habla de eso y en los medios de comunicación se habla de eso. Pero no se habla de lo fundamental. ¿Qué es lo que... Que es lo que... Hay el modelo de la ciudad que es lo importante. Claro, claro. Y en los medios de nada. Ayer el medio de comunicación sacaba una noticia que yo creo que era la importancia de Ciudadana. O sea, había varias. Pero una de las que sacaba era los dos modelos de urbanización o de abordar la urbanización de la parcela de los cármenes. Uno proyectó el PP y otro proyectó el PSOE. Y yo lo estuve viendo el costo, la idea, la iniciativa de cada una. Y ahí realmente... Hay mucho del debate de la ciudad. Mucho. Muchísimo. Sin embargo, eso no se aborda. El resto de los pequeños partidos políticos, estos átomos políticos que han surgido, es que no van a aportar nada. Es que no tienen capacidad de aportar nada. Juan García Montero, con todo mi respeto, dice necesitamos buenos gestores y más honestos. Lo que ha dicho. Se lleva 13 años en el ayuntamiento, hasta 13 años o 12 años gestionando la cultura. ¿Cómo está la orquesta de Ciudad de Granada? Por lo tanto, yo quiero decirlo claramente. Lo siento, pero la orquesta de Ciudad de Granada está liquidada. Está a punto de fenecer como se haga. Mientras que no se vi en la de Córdoba si hubo dinero y se... Ahí habrá algún matiz que no tenga. Pero lo que lo cierto es que la orquesta de Ciudad de Granada está dando lo último de estos actores. Y entonces, quien ha estado al frente de la gestión, de alguna manera, de la orquesta de Ciudad de Granada, pues no puede venir ahora a decir que se necesitan buenos gestores. Se necesitan buenos gestores. El problema de la atomización, si con la directora del programa nos lo permite, es un problema que es muy endémico de todas las elecciones municipales. Pero que lo verdaderamente sorprendente, como ha puesto en manifiesto Antonio Cruz, es que han surgido cinco partidos o seis partidos procedentes a cada uno de los concejales que estaban anunciados que se iban a ir. Pues ni Izquierda Unida, ni Ciudadanos, especialmente Izquierda Unida, PSOE y PP, pues no se han atomizado. Son los partidos que todos sabemos que nos gustarán más, nos gustarán menos, pero los demás surgen contra ellos. Entonces, tenemos cinco minutos para terminar, para ir al intermedio. ¿Creéis verdaderamente que estos partidos van a sacar votos? Quiero una respuesta sincera, Ignacio. Sacarán, hombre, yo creo que voy a sacar. Pero para sacar representantes, me refiero. Para sacarán. Bueno, estos creados, no creo. Me refiero a estos amatomizados, los personalistas, como al final. Algunos ni llegarán, ¿eh? Ni llegarán ni a formar listas de eventos. Es que tienen que luego buscar 30 personas, que a lo mejor ni los tienen. 31, ¿eh? Pero en definitiva, lo había planteado antes el compañero, el caimismo de societarios respecto a lo que son los partidos políticos en esta grada nuestra, es tremendo. Y a muchos de ellos, seguramente no llegarán. Yo creo que la corporación municipal formarán los cinco grupos políticos. Héctor. Yo coincido con Ignacio en que ha pasado la ola de los partidos localistas. Eso fue hace cuatro años. Sobre todo a raíz de la decisión, a mi juicio equivocada, de Podemos de no presentarse como partido, sino dar cancha libre. Sí. Han entrado muchos paracaidistas, muchas personas que luego han demostrado que no sirven para estar en política. Y yo creo que estos pequeños partiditos no van a tener ninguna... No van a tener representación ninguna. Antonio, ¿tú qué piensas? Yo pienso que los ciudadanos merecen un respeto por parte de los partidos, tanto viejos como nuevos, tanto tradicionales como modernos. Y que la inmensa mayoría de los ciudadanos tienen la idea muy clara. Y por lo tanto, yo veo muy difícil, muy difícil, que puedan sacar representantes fuera de los cuatro o cinco partidos que van a tener loco, porque van a tener a nivel estatal. Y aquí insisto un poco lo que decía en el debate anterior y que se ha sacado anteriormente. Las elecciones generales van a marcar una pauta que no quiere decir que sea mimética, pero sí va a ser un arrastre para las municipales. ¿Tú qué piensas, César? Yo el quinto de aquí no lo veo. Yo sé que esto es porque quiere que entre eco. Por supuesto. Eso habla de ciclo. Yo creo que el quinto no lo veo porque es que el fraccionamiento de votos de la izquierda y ahora la concentración de Izquierda Unida con Podemos en la candidatura de Unidas Podemos va a determinar que sea el único partido de Izquierda que supere el corte de los 6.000 votos y a partir de ahí empiece a sumar. Yo creo que los otros se van a perder. Me gustaría que entrar a eco, ¿no? Muchas gracias. No, no, no. La gente que está al frente de eco en algún momento, no solo tú, sino compañeros de trabajo y buenos amigos de hace muchísimos años, yo creo que hay gente que es muy honesta en contra de la política como el resto de los partidos, ¿no? Pero en cualquier caso yo creo que una visión una visión más ecologista y más humana de la ciudad también es verdad que hace falta, ¿no? Pero lamentablemente yo creo que va a ser. Los votos son los mismos. Aquí en esta ciudad al final siempre votan los mismos. Votan 120.000 personas, 112.000, 118.000 y al final eso pues determina que sean los primeros 6.000, 6.400 votos los que determinen por el 5% los que van a entrar y a partir de ahí pues el que llegue a los 6.500 empezará a sumar. Pero es que Izquierda Unida yo recuerdo que obtenía 8.000 votos y se acaban los concejales y era muy complicado. Era muy complicado. Hasta hubo un momento en el año 80, en las elecciones del año 80 en las municipales del año 83 donde se quedó fuera que se quedó fuera porque no llegó al 5%. Sí, porque el resto valía 7.000. Valía, valía, en vez de la participación. ¿De la granadina de Pepe Sánchez Favasa con 6.000 y pico? Por eso digo. Y se quedó fuera. Eso está en la parte de la participación. Y se ha quedado 70 al concejales y al carden en la provincia. Depende de la parte de la participación. Bueno, ya ven ustedes como nuestros invitados de esta noche piensan que estos partidos que son unos partidos casi personalistas alrededor de una persona en concreto fundamentalmente como ellos bien han dicho que han sido ya concejales en esta legislatura que ahora acaba pues que probablemente no saquen ninguna representación con ningún concejal porque la gente va a preferir optar por partidos que tienen una ideología concreta y no por persona en concreto. Bueno, nos vamos a publicidad en un momentito estamos con ustedes para seguir hablando de temas que nos afectan a todo y que nos interesan. Hasta ahora. Buenas noches de nuevo. Estamos con ustedes otra vez después de esta publicidad. Vamos a hablar ahora de un caso que a todos nos ha afectado aquí en Granada que hemos conocido desde el primer momento es el caso de Juana Rivas. Ya saben ustedes que Juana Rivas ha sido condenada ya definitivamente por la violencia provincial aunque tiene posibilidad de casación a cinco años de prisión por el asunto de sus hijos como desapareció con los hijos que ella decía que maltrataba a su ex marido pues al final la condena la tuvo ella muchos dicen que por ser mal asesorada bueno el caso es que fue condenada. En Italia que es de donde era su marido su ex marido hoy en día ella también presentó denuncias contra él de las cuales ocho de ellas ya han sido archivadas por los tribunales italianos es decir que aquí hay una serie y tuvo respecto a un supuesto maltrato que ella recibió y también que hipotéticamente recibieron sus hijos se le ha vuelto todo en contra hasta el punto de que va a terminar pues probablemente en prisión vamos a hablar de este asunto que es noticia de hoy con nuestros invitados de esta noche a ver qué es lo que opinan al respecto y también hay otro tema parecido de otro ciudadano granadino del que ahora vamos a hablar Ignacio ¿qué piensas? porque aquí todo a Juan Arriba se le ha vuelto en contra ha hecho denuncias también archivadas que ha habido aquí denuncias falsas ¿de qué se trata esta cuestión? Evidentemente hasta que el tribunal de casación no diga otra cosa lo que sigue ha quedado evidente que ha habido denuncias falsas hasta las de Pudubin acaba de decir ocho de las que hayas presentadas han sido archivadas que son muchas lo que yo no explico es cómo se le siguen facilitando posibilidades de bueno evidentemente no se puede impedir pero que el que con las sabiendas que al final le va a salir gratis que en definitiva es de lo que se trata puesto que desde un principio presidente del gobierno en aquel entonces la posición del Partido Popular todos los partidos hicieron causa común con Juan Arribas y bueno salieron en su defensa sin conocer la profundidad del tema ahora parece ser que Juan Arribas en una de las querellas resulta que decía que había sido secuestrado de su hijo es porque se lo había dejado y ella se había ido a un país asiático de vacaciones yo creo que nos están tomando un poco el pelo sobre este tema y evidentemente los recursos públicos no deben estar para estas cosas en un procedimiento judicial como otro cualquiera aquí no hay ningún tipo de seguimiento ideológico de tipo feminista por lo tanto hay que dejar el curso a la ley pero que tampoco se aproveche de esta ley quien hace un uso malo de ella Héctor ¿qué opinas de esto? ¿esto es un desastre para esta señora? ¿ha sido mal asesorada? ¿es culpa de ella también? ¿qué ha pasado aquí? Es decir que no ha seguido de cerca el caso lo que a mí siempre me llama la atención es que muy malo tiene que estar pasando una mujer en este caso para coger a sus dos hijos irse de su casa porque aunque fuese Italia también era su casa no solo la de su marido y venirse a España a Granada a buscar refugio en su propia casa quiero decir que ni siquiera que se haya ido a un país tercero a un país lejano a esconderse sino que ha venido a su casa yo creo que en busca de apoyo ya digo que no he seguido de cerca el caso entonces no quiero hablar más de la cuenta porque seguramente me meteré la pata la cuestión es que es muy llamativo que las ocho denuncias que puso a su ex marido en Italia pues las ocho hayan sido archivadas quiero decir que se le puede volver en contra y aquí está condenada la justicia a veces se la pinta ciega para algunas cuestiones y para otras pues va con los ojos muy abiertos ya pero yo sinceramente aquí quiero lanzar en favor un alegato en favor de la justicia si la justicia dice que esta señora está condenada está condenada el poder judicial gracias a Dios es independiente todavía en España y si hay una condena primero por un juzgado de primera instancia y luego por la audiencia provincial aquí hay una condena esta señora está condenada lo que quiero decir es que no sé las circunstancias personales que llevaron a esta mujer a ese grado de desesperación a Juana Rivas de irse de su casa en Italia con sus dos hijos y venirse a su pueblo quiere decir que algo tiene que haber de cierto algo tiene que haber de una situación tal que ha empujado a esta mujer a este punto en el que ahora está condenada por la ley por lo que ella consideraba que era su derecho a estar con sus hijos quiere decir que como ya he dicho que no conozco bien el caso y por eso no quiero profundizar más porque seguramente pues me equivocaré si lo que también es cierto y yo quiero aquí poner de manifiesto es que aquí también hay otra persona que ha sido víctima de todas estas denuncias eso no lo podemos olvidar que es el ex marido de esta señora que ahora está condenada entonces quizá debieran de plantearse más y de meditar más antes de poner denuncias que luego no llevan a ningún sitio Antonio que es lo que piensas sobre esto pues que desgraciadamente no hemos enterado que ha puesto otras dos denuncias en Italia por malos tratos por parte del padre supuestos malos tratos por parte del padre a los dos hijos y según dicen los medios de comunicación van acompañados de parte del médico de parte de daño yo en esto voy a decir uno que hay que respetar lo que dice la justicia la justicia ha terminado y cuando termine el procedimiento pues terminará y será el momento de hablar de otras cosas hablar de posible posible indulto o lo que o lo que corresponda hablar en ese momento segundo el caso de de una señora que que tiene dos hijos retirarla yo ahora mismo no me gustaría estar en su lugar para nada para nada tiene que ser una situación muy muy dolorosa por parte de ella tercero que hay que asesorarse bien a la hora de tomar medidas que conlleve una posible comisión de un delito y cuarto yo espero que esa tribunal de casación pues bueno por esos cinco años de prisión pues que atenúen la pena César tú además como jurista también que piensas sobre esta cuestión vamos a ver el tema de Juan Arribas se ha traído aquí en varias ocasiones yo he participado en los debates entonces todos abordamos el tema con cierto temor a ser objeto de odiana de crítica por parte del resto de la gente que nos está oyendo yo creo que Juan Arribas tiene un problema fundamental como no ha podido tener otra personalidad últimamente aquí en nuestra ciudad que ha surgido y que son los pésimos asesores que ha tenido y por supuesto las pésimas personalidades que la rodean porque esta mujer pues se ve que yo no sé no la conozco no quiero meter la pata yo creo que es una persona debe estar debe estar asustada debe estar poco estable debe estar ahora no se ve que en fin que no es una persona que tenga muchos recursos por lo que puede ser no lo sé por lo que aparenta pero el tema de los asesores es fundamental es decir cuando uno es como que uno no se pone en manos de un médico se pone en manos de un curandero por lo más lógico es que es posible que no salga adelante mucho que crea en la medicina de los chamanes pero en cualquier caso yo creo que el problema de los asesores eso algún día ella reflexionará y reflexionará su entorno a propósito de donde la han llevado y además hablo con auténtico conocimiento de causa porque lo he visto en sala cuestiones relacionadas con los mismos asesores que han estado asesorando y que seguro que están detrás asesorando a Juan Arriba en esa carrera de huida hacia adelante con la justicia y con la justicia no hay huidas hacia adelante esta señora está ya condenada para que supere el trámite de admisión del recurso de casación del Tribunal Supremo aparte que es complicadísimo no quiero dar estadísticas pero me parece que en el penal estaba así como en la admisión a trámite no a decisión a sustanciación sino a admisión a trámite del 99,4% de los recursos que se presentan ante el Tribunal Supremo no supe tan dicho trámite por otra parte en segundo lugar yo creo que ahí esta señora y sus asesores no se pueden tomar la justicia por su mano sino pueden realizar arbitrariamente su derecho hay un aforismo que culmina de alguna manera el sistema procesalista del ámbito penal y en todos los ámbitos procede de los clásicos de un piano cuando decía dame los hechos y yo te daré el derecho es decir tú expónme que es lo que te pasa y hay quien tiene en el monopolio de ejercicio puede temer a quien tiene razón quien tiene el derecho que es el Estado y en este caso concretamente a los jueces y finalmente yo me acuerdo mucho de la frase que Chef Testón utilizaba también la utilizó Simón Bolívar porque a mí Simón Bolívar es un personaje que algún día a ver si hablamos no me cae verdaderamente simpático que es aquello que decía que es muy difícil hacer justicia a quien previamente nos ha ofendido lo digo por las dos personas que están osegando no porque doña Juana Rivas haya ofendido a nadie yo no he visto ofender a nadie pero las decisiones judiciales son para respetarlas porque hay muchísimas decisiones judiciales que los que estamos en esta mesa nos habrán afectado y nos gustan pero tú no puedes coger y eludir la acción de la justicia llevándote a tu hijo amparándote en que tú quieres mucho a tu hijo y sobre todo y ahora finalmente hombre te archivas en ocho denuncias falsas y vuelves a poner otras dos denuncias que además espero que sean ciertas algunas porque realmente tiene bastante mal camino es que es lamentable el uso político aparte de las cuestiones emocionales que tiene el caso evidentemente hay una mujer y unos hijos que sufren pero evidentemente también ha habido un uso político de parte de sus asesores y otro grupo interesado que la han querido exportar y ella se ha malentonado en este sentido a resultas de un posible indulto que seguramente lo va a tener entonces claro ellos tiran sí bueno ya se lo están diciendo y ya hay por ahí que a mí me parece bien si lo merece pues evidentemente se lo merece pero en cualquier caso ese asesoramiento extraño y erróneo que ha tenido y ese uso político y partidista pues ha llevado las circunstancias que se han llevado porque cinco años de condena de cárcel y seis de retirada de la patria potestad más las costas más etcétera evidentemente no es una cosa valería es un ha sido un proceso claro ha sido un proceso con toda la de la ley y evidentemente se ha acreditado el uso que ella ha hecho de su caso o que la han hecho de su caso sin tener razón a mí lo que me duele es que este caso se va a utilizar para decir que hay denuncias falsas y eso es lo que a mí más me duele porque un caso entre muchísimos es excepcional es que vulgarizamos el concepto los conceptos jurídicos la denuncia falsa es cuando ante una autoridad o funcionario con obligación de perseguir se comprueba que ha denunciado hechos que manifestamente son falsos y dan lugar a una acción de la justicia este no es el caso eso no es una denuncia falsa son denuncias infundadas es distinto entonces que no se ha podido probar que la denuncia que ella ha presentado bueno entonces yo quiero introducir algo más en este asunto siempre decimos que esta señora ha sido muy mala asesorada pero es que las decisiones no las tomaba ella no tenía la voluntad coartada para no poder decidir que no hacer una cosa en un momento o otro tan enajenada estaba en su voluntad que sus decisiones no la ha tomado ella por muchas personas que alrededor le pudieran decir cosas erróneas es que yo creo que hay una voluntad del sujeto también cuando se cometen actos delictivos si es condenado es porque hay una voluntad de delinquir por parte del sujeto si no le hubieran declarado de inimputable hubieran dicho que los condenados serían las personas que le han asesorado y no ella no comparto eso indudablemente mientras que ella no esté enajenada incapacitada la persona tiene capacidad suficiente para decidir cuál es su destino la lista está pero vamos en cualquier caso tú te pones en manos de un profesional en cualquier otra cosa que no sea la justicia te deja llevar hasta el final muchas veces porque te están diciendo que es lo bueno el que ha introducido en el debate lo que puede ser la violencia de género dentro de esa denuncia etcétera y en este caso parece ser como otros muchos casos resulta que se han presentado informes de técnicos profesionales como psicólogos etcétera que no tenían tampoco las cualidades técnicas para presentarlos que es lo que está basando en muchos de los procedimientos que está habiendo de violencia de género es una cosa que está sin regular y que se ha montado lo que son las agencias de violencia de género se han montado en la forma que se han montado en cierta forma en cierto aspecto de tipo político da lugar a todas estas situaciones que luego los jueces a la hora de evaluarlos pues ven que evidentemente no ha habido ningún motivo eso no estoy de acuerdo contigo Ignacio para los centros de la mujer el instituto andaluz de la mujer tiene unas profesionales unos profesionales que si yo digo que no sean profesionales pero digo que que el 95% no no pero que el 95% no tienen los requisitos formales para hacer ese informe porque eso ha salido todo esto en mayor parte de los centros son multidisciplinares está la guardia civil está la policía local estoy hablando de psicólogos estoy hablando de que no están colegiados etc hablas como Donald Trump exacto lo siento Ignacio pero eso no está aprobado ni demostrado ni nada yo he visto hay una decisión en el parlamento andaluz que se la ha rechazado el parlamento andaluz por parte de un partido político pedir la titulación del nombre nominativo de las personas que trabajan en asesoramiento a la gente eso es otro tema yo lo que quería referirme es a dos cuestiones una no se trata de denuncias falsas no se trata de denuncias falsas eso que quede claro si lo habéis comentado ya antes que lo no pero que eran archivadas que son distintas son denuncias que se han archivado que es diferente y no olvidemos tampoco otra cuestión que el ex marido de esta señora fue condenado por malos tratos hacia ella se conformó con la condena bueno se conformó si yo me conformo con la condena me condenan o no o es bueno para uno no no el otro día vi un programa en televisión donde a un tío decía o se conforma usted con 20 en Estados Unidos o 20 años o cadena perpetua le pediríamos cadena perpetua me conformo con mi yo no sé si es yo quiero ser objetivo y ser objetivo quiere decir que el marido fue condenado por malos tratos a pesar bueno pero la misma objetividad en que era ella la archiva 8 una casa condenada lo he dicho yo no voy a defender al marido ni voy a encontrar con él pero yo digo que este tema es muy complejo donde interviene un elemento que desde mi punto de vista es fundamental y es que una mujer una mujer que tiene dos hijos que se siente de manera a lo mejor por parte de ella falsamente entendida se siente mal en un país extranjero como estaba si, si te lo estoy diciendo no te voy a mía pero si no no te voy a tener un par de también que no es bueno mía yo lo que estoy diciendo es las circunstancias que rodean a este hecho que hay que tenerla en cuenta y por eso la justicia funciona no solo con el código penal hay atenuantes hay agravantes hay si por eso yo comentaba antes que si yo tengo que ver las circunstancias en donde se se comete la inflación que estamos analizando por eso yo creo que no es que no es un tema complicado este es un tema de los que los juzgados tienen miles y ven cientos pero a veces si he dicho al principio que respeto la decisión no 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 si no va por ahí Antonio este tema se complica en el momento en que esta señora empieza a dar malos pasos en el sentido de que porque esté asesorada es no atender la resolución judicial porque no le dan la razón en lo que ella cree que lleva razón que se lleva a los niños por ejemplo se lleva a los niños oculta a los niños ¿cómo se llama la señora? Juana Juana está en mi casa Juana está y eso al final lo que lleva pues la justicia dice la justicia es ciega sí la justicia es ciega habladme lo he hecho que yo te dé el derecho la parte de la justicia es como obra humana una obra imperfecta pero es una máquina que cuando empieza a funcionar funciona funciona a lo mejor tarde pero funciona que tampoco es bueno la justicia que tarda la justicia bueno pues también la justicia que se sirve en caliente tampoco es justicia tampoco la justicia tiene sus tiempos aquí estamos en el caso de esta señora es que los que nos dedicamos al mundo de la justicia y vivimos en el mundo de la justicia sabemos que esto iba a pasar es más hasta este momento poco le ha pasado porque yo recuerdo que hace fue el verano del 2017 cuando estaba en televisión todo el día todo el día el mes de agosto pues yo tenía llamada de compañero que habían estado llevando el asunto muy cercano al asunto y dije mira que esto no es así pero es que además que conocíamos a los agentes así que es que la jueza del 3 su nombre el titular del 3 cuando dio visto la resolución que decía que tenían que los niños o sea como que viento a la resolución italiana como yo no tengo ninguna duda en absoluta de que el titular del 3 es una persona absolutamente razonable y había valorado todas las pruebas pero es que la justicia la resolución hay que cumplirla porque si no esto sería la ley de la ser entonces esta señora ha estado mal asesorada lo dije aquí y lo vuelvo a decir yo en uno de los últimos actos de juicio que realicé en un jugado de familia en un jugado de familia por razones de mi profesión en la administración pública una señora había presentado 5 denuncias o traigo 5 5 denuncias por malos tratos asesoradas por el instituto de la mujer o del servicio de atención a la violencia de género en un conocido pueblo de aquí del cinturón de granada aunque también entendimos que lo tenía Juan arriba y cuando se le interpeló por el ministerio público si interpeló por parte de este letrado decía que ya no sabía que había puesto la denuncia que ya la había puesto porque es suyo una señora le había dicho que la pusiera eso está grabado yo creo que haya sido consciente a esta altura de la película de que ha estado mal asesorada no digamos que esta señora esta señora ha sido mal asesorada y sigue estando mal asesorada si en el lío que está tú hablas del indulto yo creo que el indulto no está fácil porque el zapatero habló también que iba a dar el indulto y al final no pudo darlo el indulto tiene su trámite claro y cuando llegue el momento si es que se pide el indulto pues habrá me figura que bastantes frustraciones porque es que si no por qué no me piden a mí el indulto por una cosa menos obviamente a mí no pero imaginemos un hijo nuestro o un familia nuestro que pilla a alguien con un coche un día que tiene un mal día y le piden el indulto pero la justicia no funciona en esa manera y esta señora sigue estando equivocada sigue estando mal asesorada y el figuro que habrá alguien que tenga que decirle bueno pero bueno lo que el indulto no es que no lo diga yo es que lo dicen los medios de comunicación y lo dicen los políticos y lo dicen los políticos y hay circulando por Chan Hall el tema del indulto de Juan de Juan Arriba y por lo tanto a mí no me extrañaría que se lo dieran en absoluto ¿por qué? porque está predispuesto ya a eso bueno el caso es que Juan Arriba seguirá dando que hablar pero es cierto que César ha comentado una cosa cuando esta noticia saltó a los medios de comunicación los que pertenecemos al mundo del derecho sí veíamos que estaba actuando de manera errónea y que probablemente iba a acabar todo en una condena para ella y efectivamente el tiempo ha dado la razón porque eran actuaciones que se salían de todo de todo circuito de la normalidad legal y verdaderamente al final así ha sido bueno hablando también de otra persona que no sabemos si es por mal asesoramiento o porque o porque es así no se sabe por qué estamos viendo últimamente declaraciones de Jesús Candel de conocido más conocido como Spiriman que es el líder del movimiento de los hospitales para la difusión hospitalaria pues sabemos que en los últimos días ha hecho unos vídeos pues no ya con los insultos que actualmente ha proferido pues a la expresidenta de la Junta de Andalucía y a otras personas incluso de la judicatura y de la fiscalía sino ya incluso hablaba incluso de que él por sus hijos mataría es decir que ya hay que va a ir a buscar a personas a sus propias casas a jueces o a magistrados a sus casas pues para hablar con ellos está entrando quizás ya en una dinámica que no sabemos tampoco si va a acabar en la cárcel ¿qué pensáis sobre este asunto Ignacio? Bueno los vídeos que he visto son excesivos están salidos de tono y evidentemente dentro de lo que él pueda decir legalmente debe advenirse a lo que dice la ley no se puede ofender de forma gratuita y lógicamente pues la justicia tendrá que examinarlos y tendrá que ver y determinar en qué grado de ofensa o de delito se han realizado esas exposiciones Estamos en los últimos cinco minutos así que tenéis que tener brevedad Muy rápido como el caso de Juan Arriba yo tampoco sigo el caso de Jesús Candel no me interesan en absoluto los hiperliderados ni los mesías entonces por lo que he leído en prensa que ya ha pasado de ser casi una broma convertirse ya en un problema serio porque quiero decir en una pelea tabernaria en un bar tú puedes decirle a cualquiera te voy a matar pero cinco minutos después se te pasa la intoxicación etílica y te das cuenta de lo que has dicho pero es que es que esto está hecho a conciencia quiero decir que los mensajes que envía no son un momento un momento de pasión o si son un momento de pasión pero son racionales que decir no es no es dejarte llevar por el atenuante de la embriaguez es que es que lo dices con total conocimiento de lo que estás diciendo y a mí lo que me preocupa es el seguimiento que está teniendo es decir que si esto sucediese en otra parte del estado español y esta persona se dirigiese así a los jueces pues ya estaría en prisión entonces Antonio ya podríamos considerar que este señor es lo que se llama vulgarmente es un loco está volviéndose loco o esto es solo una persona peligrosa o simplemente está fuera de su casilla y volverá en un momento a la normalidad yo creo que es una desmesura total y absoluta y vuelvo a decir lo que dije antes que la justicia hay que respetarla en todos sus niveles es decir que todos tenemos nuestros derechos individuales y colectivos y en este caso este señor no tiene que tener patente de curso para para menoscabar los derechos de otras personas y si esas personas son autoridad pues peor todo me lo pone es decir que actúe la justicia como un propósito César yo quiero establecer una diferencia entre doña Juana Rivas y el don Jesús Candel son personas muy distintas en situaciones muy distintas doña Juana puede tener bastante más presión porque afecta a los sentimientos a su hijo a su familia a la conformación de su vida y tiene bastante lógicamente nada más que cabello se ve que tiene bastante menos recursos o sea el señor Candel tiene una serie de recursos personales altísimos se le ven incluso tiene recursos económicos porque se ve también bastante potentes no digo ya personalmente sino también de las asociaciones o las fundaciones en las que se apoyan por lo tanto no son dos conceptos que deban entiendo yo de equipararse aquí la cuestión es que llega un momento en que las cosas tienen que tener un límite es decir lo que no puede ser es que una persona por mucha razón que tenga pues tenga patente de curso como dice Antonio para hacer y decir lo que le venga en ganas entonces eso no va con nadie incluso su gente más cercana y dicen que hombre que entienden que ha hecho cosas muy interesantes que tal pero que la forma le pierde pero lógicamente que aquí la forma le pierde una cosa sí que es verdad que le ha pasado yo lo he visto desde el principio porque a mí también fui objeto de vídeo que hizo él contra mí después se habló y se normalizó y gente de aduladores de él que han venido la corte de aduladores que a él lo han llevado al precipicio han llevado al principio y se encuentra absolutamente en esa situación bueno pues entonces aquí el que dice la justicia es venganza el que la hace la paga no 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 yo no creo que la justicia sea venganza pero yo sí recuerdo mucho cuando Malcon X creo que hay una película donde decía Malcon X que dice estoy con la verdad la diga quien la diga pero estoy con la justicia vaya contra quien vaya porque es que la justicia es la justicia y mientras que no se cambie el sistema y siendo en un estado de derecho como el nuestro la justicia tiene que ser absolutamente recalada él ha pasado de movilizar a la ciudadanía y hacerlo bueno una cosa inesperada aproximadamente resulta simpático fortando ha llegado un momento en el que bueno ya es que ha rebasado el límite donde va a encontrar la justicia donde yo creo que bueno si es que pretende ampararse en que te encuentran una situación de demencia yo estoy con Héctor es lo que dice es perfectamente consciente cuando está haciendo esos vídeos que se le ven que después se le pone a uno los perros como escarpias pues es consciente absolutamente de lo que está realizando por tanto eso va a tener respuesta yo no digo que vaya a estar condenado yo no me digo de la condena absolutamente de nadie pero que respuesta del sistema la tiene que tener y finalmente que no hace que usar la indulta estamos asistiendo en estos días a una campaña de la edición de tráfico donde dice y está usted más cómodo en la cárcel por el hecho de que una persona va a haber herida y tal que es muy grave que es muy grave ahí no se habla de indulto lógicamente porque tiene que ser ejemplarizante entonces tú no puedes dar indulto de manera ejemplar a tres procesos que tenemos muy era un golpe que lo hemos visto todos una señora que bueno que equivocadamente está en el borde del precipicio por unos malos asesores y un señor con recursos con muy malos asesores y con muy malas formas que están dando un malísimo ejemplo para la sociedad y nosotros aquí los hemos equiparado solamente por el hecho de que quizás habían tomado caminos equivocados tanto uno como otro en ópticas completamente diferentes evidentemente a defensa de los intereses individuales o colectivos como este caso se pretende no pueden llevar unas formas como las que se están utilizando deben llevarse un cauce normal y corriente y punto yo lo defiendo de esa forma y exactamente igual que como cuando me pierdo con los insultos pero lo que pasa es que los insultos ya desvaloran incluso lo que es mi acción sí efectivamente se pierde la razón cuando se insulta bueno no tenemos tiempo para más seguiremos la próxima semana vamos a despedir a nuestros invitados y por supuesto a ustedes también buenas noches Ignacio muchas gracias por estar aquí buenas noches y gracias a todos muchas gracias por estar aquí Antonio muchísimas gracias y por tener que aquí buenas noches buenas noches buen día César muchas gracias y buenas noches y como digo muchas gracias también a ustedes les esperamos el próximo miércoles en Granada Debate no se lo pierdan porque estará muy interesante buenas noches no se lo pierdan no se lo pierdan